Nada que hablar, estoy muy dolido. Pensé que eran mis amigos y ustedes me traicionaron. Dejan entrar a la cocina a mi enemigo. Yo le explico, Arnoldo. La traición no se explica. Es que no es una traición, ni Francis ni nadie quieren reemplazarlo. A Francis le encanta ser camarero, y además le encanta ser su asistente. Todo lo que aprendió Francis es por usted, y él está muy orgulloso por eso. Seguro en la cocina lo debe estar esperando con una gran sorpresa. ¡Ay, es que me encantan estos momentos emotivos! No, deje de hablar y por favor déjame el traje. Mamá, no se preocupe, voy así como estoy. ¿Eh? ¿Así? ¿Así? ¡Pero qué linda cocina tiene Francis, hermosa! No, no, esta no es mi cocina, esta es la cocina del gran cocinero Arnoldo. ¡Oh, el gran postre de chocolate de la Giuliano! Con crema de leche. ¡Fuera todos de mi cocina! Perdón. Pero yo no me puedo ir sin antes decir que se tienen que apurar con la entrega del premio, porque el señor se tiene que bajar del monorriel para que podamos seguir viaje. Dicho esto, lo retiro. ¿Qué hacía tocando mi postre? Este postre de chocolate estaba mal hecho. ¿Quiere que le explique cómo hacerlo? Este postre se llama postre de chocolate al Arnoldo. No, postre de chocolate a la Giuliano. Postre de chocolate al Arnoldo. Y lo inventé yo cuando estábamos estudiando en la escuela de cocina. Él siempre quiso robarme las recetas porque nunca se le ocurría nada. Y no voy a permitir que nadie me diga cómo cocinar. Y menos un italiano que prefiere el roquefortante que la mozzarella. Yo prefiero el roquefortante a la mozzarella, pero usted no sabe cómo hacer su propio postre. Mire, a ver, ahí está. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Fui yo el que arruinó el postre de Arnoldo. Porque yo no soy un cocinero, yo soy un camarero. Y además lo asisto a Arnoldo en la cocina. Y quiero dejar bien en claro que si gané el concurso, fue de tanto ver cocinar al más grande de todos los cocineros. Francis, me va a ser muy bien. No delante de mi enemigo. No es que estaba escuchando, ¿no? Pero ahora que ya está todo aclarado. ¿Puedo entregar el premio así podemos partir? No puedo entregarlo hasta que no vea cocinarlo a él con mis propios ojos. Bueno, unos minutos más tenemos. ¿No hay problema? Bueno, Francis, demuéstrale a este italiano cómo se cocina. Vamos. Sí, permiso. Bueno, primero hay que comenzar por... No, 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 no. Mejor por... Sí, sí. ¡Ah! El gran Arnoldo está rebajándose para asistir a su aprendiz. El gran Arnoldo es tan grande que nada lo rebaja y menos ser asistente de su gran amigo y compañero Francis. Arnoldo, me va a hacer emocionar delante de su enemigo. Y chobre, ¿cuál es el problema? Demuéstrale cómo se cocina este cocinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!